Gracias a todos nuestros seguidores del programa Laura en Sociedad. En este momento nos ubicamos en la UAS Centro San Juan de la Maguana, en el quinto Maratón Dominicano de Lectura, una actividad súper interesante donde los maestros han integrado a todos los estudiantes durante este día completo con conferencias, facilitándole los libros de las bibliotecas para motivar e incentivar a los estudiantes a la lectura. Vamos a conversar con algunos de los maestros y con el director de esta UAS Centro San Juan de la Maguana. This is the DJ you've been waiting for. Now, get ready to rock. It's DJ EZ. It's DJ EZ. It's DJ EZ. Vamos a conversar con algunos de los estudiantes que han participado de este quinto Maratón. ¿Me encuentran con mi niña de? Lina María. Lina. ¿Y qué carrera tú estudias? Contabilidad. Contabilidad. ¿Y qué libro tú has leído en el día de hoy? La historia de Iqbal. Ay, ¿en qué consiste ese libro? Me interesa. Vamos a ver. Se trata de un niño que lo llevan a una fábrica de telas, entonces él tiene que trabajar de manera forzada durante muchas horas. Es un libro basado en una historia real. El niño siempre trata de huir y al final lo consigue para encontrarse con su familia, pero justo cuando está llegando a su casa lo matan. Mmm, trágico. ¿Y la moraleja del libro? ¿Qué tú entendiste del libro, la interpretación que tú le puedes dar del autor? Que a pesar de todo lo que uno vea, uno tiene que luchar y seguir adelante, porque tal vez él no pudo salvarse él, pero sí salvo a muchos niños. Ay, qué lindo. ¿Y una recomendación y esta iniciativa, qué te parece de la dirección? Me parece muy interesante, porque muchas veces nosotros no leemos, porque no tenemos la asequibilidad a libros. Entonces, con esta actividad, nosotros tenemos la oportunidad de leer los libros que nos parecen interesantes. Muchas gracias. Continuamos en esta cobertura especial del quinto maratón de lectura dominicana, en esto que es UAS Centro San Juan de la Maguana. Continuamos en esta cobertura especial del quinto maratón. Para nosotros es más que un honor tener la oportunidad, porque hemos postergado, ¿verdad? Durante mucho tiempo, esta entrevista tan interesante a una figura destacada de este centro UAS San Juan de la Maguana. Para nosotros nos complace bastante, porque es una persona dinámica, práctico, pero es un científico acá que nos honra con su presencia. Y me refiero al director, nuevo director, ¿verdad? La bienvenida de manera muy especial a este programa Laura en Sociedad, y de manera especial a todos los estudiantes que nos hemos llenado de muchas esperanzas con su nueva asignación. Carlos Sánchez. Buenas tardes, o es de noche el programa, es la tarde. Buenas tardes. Fíjense, Laura tenía pendiente, tiene pendiente una entrevista, y ella no ha sacado el momento para que esto se dé. La entrevista no es esta, porque esto solamente es un minuto para saludar y para invitar a los que vengan a la universidad. Fíjense, la universidad, como decía anteriormente, es la casa de todos. La universidad es de la comunidad. La biblioteca tiene un horario nuevo, que es de domingo a domingo, día completo prácticamente. Tienen que venir a la biblioteca. Sáquenle provecho, sea estudiante de este centro o no sea estudiante de este centro. Los jóvenes que estudian en los liceos, en los colegios, en universidades privadas, también vengan aquí, porque esta es su casa. Sáquenle provecho a estas instalaciones. Este evento que tenemos hoy, el quinto maratón dominicano de lectura, se enmarca en un evento internacional, del cual nosotros formamos parte. La idea es fomentar la importancia de leer día a día. Pero como decía en la conferencia anterior, leer por leer no significa nada. La lectura tiene que convertirse en un hábito de estudio. Que cuando usted toma un libro y empieza a leerlo, usted se detenga a reflexionar sobre lo que está leyendo. Entonces, más que leer, usted lo que está es profundizando en el estudio de una área determinada. Es importante que saquen tiempo, como decía anteriormente también, para leer ficción. La ficción es lo que no existe. Y lo que no existe, se convierte luego en lo que sí existe, pero a partir de que se pensó previamente. Si no tenemos esa abstracción que implica leer ficción, no podemos emprender nuevos proyectos. Entonces, de ahí la importancia que lean novela. No piensen que es una pérdida de tiempo. No pensemos que para leer hay que tener tiempo. El tiempo de lectura tiene que sacarse, como se saque el tiempo para almorzar, el tiempo para ducharse. Tiene que ser un día a día, tiene que ser parte de nosotros. Porque solamente leyendo, nosotros podemos encontrar el sentido de nuestra vida. Solamente con la lectura, con el estudio, podemos tener una vida que esté basada en el servicio a los demás. Y solamente de esa manera podemos conseguir, trazar un proyecto, un plan de vida, en el cual, después del servicio a los demás, lo importante sea la felicidad de todos y cada uno de nosotros. Las personas, decía, comentaba anteriormente, van a una iglesia, buscan una religión, porque necesitan una filosofía de vida. Una filosofía en la cual centrar el sentido, la razón de su existencia. Con el estudio podemos encontrar las razones por las cuales estamos aquí. Si usted estudia, no está solo, siempre se siente acompañado, porque entiende filosóficamente la importancia de su vida, la importancia de su ser. La esencia. Y si tomamos como referencia esta actividad, ¿cuál ha sido la metodología? ¿Los estudiantes vienen? ¿Qué se les pide? ¿Qué tipo de documentación? ¿Y cuáles libros han estado disponibles? Esta actividad es muy interesante, porque es una actividad donde la organización es que no hay organización. ¿Cómo? Me explico. Los estudiantes pueden leer en esa mesa, como están allá, en cualquiera de las mesas que están. Se puede sentar en cualquier banco también a leer. Pueden estar sentados en el patio leyendo. La idea es que todo el mundo lea como se le ocurre, como se sienta cómodo leyendo. Porque en casa a veces queremos leer acostados, sentados, de pie. La idea es que la gente aquí se sienta libre, que se sienta él. Y que en función de eso desarrolle una lectura que puede ser un libro complejo, un libro no complejo. ¿De dónde buscamos esos libros? Bajamos libros de la biblioteca de nosotros y también las maestras de letras, que todas nos han colaborado muchísimo. Y el subdirector también trajeron libros de su biblioteca particular. Y de esa manera es como nos estamos manejando. Así que están invitados, vengan, que aún hay tiempo. ¿Y a futuro? ¿Podemos tener este tipo de actividad más adelante? Esta actividad de lectura, este maratón dominicano de lectura, se hace anual, siempre en esta fecha. Significa que en esta misma fecha, el próximo año, también esta actividad se va a montar, cada año. Pero lo importante es que no nos detengamos pura y simplemente en esta actividad. Lo importante es que cada día de esta gestión sea de fomento al estudio y a la lectura. Y algo que yo he enfatizado mucho, que sea de fomento a la calidad continua en la formación académica. Miren, lo más importante de estudiar en una universidad como esta, y no en una universidad donde le den algún tipo de facilidad. Es que aquí ustedes tienen garantía que van a salir bien formados, bien preparados. Si usted se va a otra universidad porque va un día a la semana, porque acaba siete meses menos, porque acaba un año menos, esa universidad no le garantiza la calidad que le garantizamos nosotros. Si usted estudia educación con nosotros, tenga por seguro que cuando usted vaya a un concurso a competir con esas personas que están en la universidad un día a la semana, tenga por seguro que usted va a tener un mejor desenvolvimiento. ¿En qué yo me baso para postular esa idea? En los resultados. En los resultados de los concursos que hace el Ministerio de Educación, en primer lugar está Isforosu. Y en segundo lugar estamos nosotros. Significa eso que los egresados de nosotros tienen la oportunidad de entrar al nivel, al sistema educativo, con mucha más probabilidad de que la que la tienen los estudiantes de las universidades privadas. Así que no se dejen engañar, no vayan a gastar dinero por ahí, a desperdiciar dinero, no vayan a comprar un título. Vengan aquí a la Universidad Autónoma, que aquí van a tener capacidad y preparación adecuada. Sé que lo que estoy comentando es muy delicado, pero asumo la responsabilidad. En este país hay muchas universidades que están vendiendo títulos a través de facilismo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo damos garantía que si usted estudia aquí va a salir con las competencias vinculantes a ese título que usted está persiguiendo. Excelente las declaraciones. Muchas gracias al director Carlos Sánchez de esto que es UAS Centro San Juan de La Maguana. Continúe con la programación de Laura en Sociedad. La Universidad Autónoma de Santo Domingo damos a la programación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo damos a la programación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo damos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo damos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo damos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias por ver el video.